Ya, estoy en vivo. Estoy en vivo. Espera, esperate, para que... Creo que se va a agitar. Espera, aquí, para que... Aquí. Aquí. La verdad es que te hay que coger eso. Muy buenas noches, muy buenas noches, hermanos nicaragüenses. Dios los bendiga a todos los hermanos que están en la lucha en contra de la dictadura del régimen criminal de Daniel Ortega. En estos momentos me encuentro frente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, D.C. Quiero decirles que abordé hoy a la una de la tarde. Estoy aquí esperando a los otros organizadores de la marcha de los mil. Espero que vengan con bien. Estoy aquí, tuve que adelantarme para hacer algunos retoques, para que... Estar preparado. Estamos listos. Estoy exactamente frente al Congreso de los Estados Unidos. Póngame un poquito mejor ahí, ok, ahí más centrado. Estoy frente al Congreso, listo, donde vamos a estar también. Quiero decirle a todos mis hermanos nicaragüenses que es nuestra misión. Saludo a todos los hermanos que se están conectando, a nuestro hermano Milton que viene con su grupo del tranque de Miami, de todos los hermanos de la lucha allá en Miami, que vengan con cuidado en el camino. Estamos aquí preparados y listos para decirle al régimen criminal que nuestra misión se está cumpliendo, que Dios está con nosotros, que de aquí, desde aquí, del Congreso de los Estados Unidos, de la OEA, nosotros vamos a estar poniéndole un tranque al régimen. Aquí estamos los nicaragüenses y que realmente tenemos nuestra meta, nuestra fe, nuestra esperanza de estar muy pronto todos reunidos este 20 y 21. Recuerden, traer sus mascarillas, traer toda su protección, tráiganse sus chamarritas, el que va a venir, por favor, por favor, tráiganse sus chamarras. Y vamos a estar transmitiendo también desde la página de Noticias en Nicaragua, que va a estar también, que tiene 15 mil seguidores, 15 mil seguidores, verdad, para que estén compartiendo. Por favor, tenemos nuestra misión, nuestra misión, este 20 y 21, 20 y 21 de octubre, por favor, en Nicaragua, todos los hermanos nicaragüenses, cierren sus puertas, no salgan, cierren sus puertas para demostrarle al régimen que queremos que se vayan. Es nuestra misión, queremos que se vayan. Nosotros no queremos más dictadura en nuestro país. Y por eso hoy, gracias a Dios, estamos reuniendo, están llegando ya hermanos nicaragüenses de diferentes partes, de diferentes lugares. Saluda a todos los hermanos que se están conectando a la transmisión. También nuestro hermano Milton, con todo su equipo, viene para acá. Nuestro hermano Fulvio y todos los organizadores vienen pegando, vienen pegando. Así es que yo me adelanté para estar adelantado preparando la llegada del grupo de organizadores que han tenido un arduo trabajo, un arduo tiempo que hemos venido trabajando para esta marcha tan importante por Nicaragua. Desde aquí, del Congreso, de frente al Congreso de los Estados Unidos, donde vamos a estar levantando la voz por Nicaragua. Salude a todos los hermanos que nos han apoyado para que Nicaragua sea libre. Los hermanos nicaragüenses que han estado apoyando esta gran maratón de nicaragüenses para levantar justicia, para hablar sobre la justicia, la libertad y la democracia. Queremos que el régimen, queremos que el régimen criminal sea declarado esta vez y última y por última vez declarado, declarado criminal de esa humanidad, que sea declarado terrorista y que realmente de esta marcha de los mil sea el inicio del fin de la dictadura. El fin de la dictadura está cerca. Recuerden que siempre lo he dicho, hermanos nicaragüenses, el día que nosotros nos unamos todos juntos por un mismo objetivo, ese día la tiranía estará por caer. El tiempo de la tiranía está cerca. Hoy, hoy nos dimos cita y nos vamos a dar cita en Washington, D.C. Así es que a todos los hermanos organizadores, por favor, espero que Dios vengan con bien. Así como llegué yo también, ya estoy también, ya me pudo recibir nuestro hermano Salguera aquí, que se ha portado muy bien, ya fuimos a comer, gracias a Dios. Y de aquí nos vamos a ir para la OEA también para transmitir y para que vayamos también ya calentando los motores. O sea, de que esto no para. Nuestra misión es hasta derrocar la tiranía. No tenemos otro objetivo. Aquí no se va a negociar. No queremos negociar con criminales. No queremos elecciones con criminales. Es nuestra meta. Queremos que Daniel Ortega salga del poder. Lo vamos a derrocar todos unidos, hermanos nicaragüenses. Así que les agradezco a todos los hermanos nicaragüenses. 20, 21, 20, 21. Cierren sus puertas. Vamos a demostrarle a Daniel Ortega que no queremos más régimen criminal, que no queremos más dictadura en nuestro país, de que se van, se van. El tiempo de Daniel Ortega se ha terminado. El tiempo de Daniel Ortega se terminó. Saludos a todos los hermanos que están en la transmisión. Saludos a Roberto, saludos a Francisco Ibarra. Bendiciones, mi hermano. Saludos a nuestra hermana Marcia Silva, que viene en camino. También a Yamilet Monjarré. Yamilet Monjarré. Luis Roberto, ¿cómo estás, hermano? José Rugama. Saludos, Roberto. José. A Zadita. Bendiciones. A Zadita le agradezco mucho, porque ella siempre es la que está conmigo ahí en todo momento. Así es que en la lucha siempre. Luis Roberto. Marcela Conner. Bueno, no lo sé ni leer. Juan de Dios Cruz. ¿Cómo están, mi hermano? William Machado. José. Jairo José. Bendiciones a todos los hermanos. A Flor María. Bendiciones. Carlos Alberto. La Calle. ¿Cómo están, mi hermano? Radio Corporación va a estar conectada con nosotros también. Así es que es muy importante. Blas Álvarez. Bendiciones. A Luis Enrique Zambrana Cerda. Bendiciones. Saludos. Anthony, mi hermano. Te quiero mucho. Ya sabes. Estamos conectados con Anthony hasta allá de España. Saludos. A Jan Castillo. Bendiciones. Alberto William, mi hermano. Guerrero. Gracias por sus oraciones. Arguello Cataya. Bendiciones. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. Por favor, compartan la transmisión. A Carla Ordenada. Bendiciones. Ay, ay, ay. A Blandón. A Blandón. Norelli. Bendiciones. A todos los hermanos que se están conectando. Martita Meneses. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos. Bendiciones. A Carolita. ¿Cómo estás, Carola? Gracias por estar siempre conectada. Y saludos a todos los hermanos que se están conectando. A Nidia, mi hermanita. Bendiciones. Parona Duarte. Bendiciones. Y a todos los que se están conectando. Es muy importante, hermanos nicaragüenses. Miren. Miren. Noel, ¿cómo está mi hermano? A Carlita, mija. ¿Cómo estamos? Bendiciones. Aquí desde el Congreso. De aquí, frente al Congreso. Estamos frente al Congreso donde siempre queríamos estar. Donde vamos a estar levantando la voz por Nicaragua. No queremos dictadura. Queremos que se vayan. De que se van, se van. Es nuestra misión. Nosotros, realmente, vale la pena. Vale la pena luchar por Nicaragua. Ayudarle a Nicaragua sin ningún interés personal. Sin ningún protagonismo político. Esto no es político. Queremos derrocar a la tiranía. Y lo vamos a lograr en el nombre de Dios. Le pido sus oraciones. Sus oraciones, por favor. Hay que orar. Hay que doblar rodillas por la libertad de Nicaragua. Es nuestra misión. Vamos a estar transmitiendo desde Noticias Nicaragua. Desde aquí en Washington. También. Y vamos a estar dándole, dándole duro todos estos días que tenemos. Vamos a estar esperando a los organizadores que vienen. Unos salen por la mañana. Nuestro hermano Milton también está en sobrevuelo. Así es que viene con un grupo de gente. Así es que esto va a estar a reventar. Viene gente de Maryland. Viene gente de Canadá. Viene gente hasta de España. De Nueva York. De Nueva Jersey. De muchos lugares. Esto va a estar, primero Dios, muy hermoso. El clima está delicioso. No está tan frío. Pues me dice mi hermano aquí que sí va a estar frío. Pero esperamos. Esperamos que... No, no. Yo creo que un rato de aguantar frío vale la pena por Nicaragua. Así es que, por favor, compartan. Estén completamente orientados. Manténganse informados de todo lo que esté pasando. Por favor, quiero, quiero que ustedes y que todos los nicaragüenses nos arruinemos ante Dios. Esto es por Nicaragua sin excepción a ninguno. Nuestra lucha no es político. ¿Y cuál es la ruta? Que se vaya, ya saben qué. Que se vaya el hijo de puta. Bueno, ya lo dije. Ya saben que eso es lo que iba a decir. Así es que, hermano, me alegre. Bueno, es emocionante. Vale la pena. No crean que es tan fácil también. A veces nosotros nos desacomodamos de cualquier cosa, pero vale la pena. Esto se inició y se tiene que terminar. Un saludo a todos los hermanos que están, a los campesinos, a los estudiantes, a los hermanos de Costa Rica, a los movimientos. Movimiento Alvarito Conrado, Movimiento Alvarito Conrado de Panamá, Movimiento 19 de Abril en Nicaragua, a los hermanos escarcelados. Saludos, Franklin, bendiciones. Ojalá puedan compartir la transmisión. Bueno, hoy me tocó en la calle y qué bueno que en el lugar donde siempre hemos querido. Nosotros tenemos una misión de derrocar a la tiranía. No tenemos en ningún momento por qué negociar. Nuestra misión tiene que cumplirse. Hoy vamos a cumplir una misión y vamos a cumplir más misiones. Y que ahora sí que es cierto, ¿verdad? Ahora sí que hay un problema serio. Porque Daniel Ortega puso la ley del bozal en Nicaragua, pero con nosotros no podrán. Porque nosotros vamos a hacer un tranque para el régimen. Nosotros vamos a hacer un problema para el régimen. Nosotros somos un problema para Ortega. Nosotros vamos a derrocar a Ortega. Y por eso es que hoy, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a estar hasta que el cuerpo aguante. Hasta que esto se termine. Hasta que ya todos regresemos y esperamos en Dios llevar en nuestras maletas libertad. Llevar en nuestras maletas. Que Daniel Ortega quede declarado como un grupo terrorista. Llevar en nuestra maleta la libertad de todos los presos políticos, que es lo más importante. No podemos negociar, que negocie a su madre Ortega. No podemos negociar con este criminal que ha asesinado a los jóvenes, a los estudiantes, a los campesinos. Que ha venido asesinando hermanos nicaragüenses por más de 40 años. Es muy, muy, muy doloroso lo que hemos venido viviendo. Pero hoy me siento orgulloso de que por fin los nicaragüenses en todo el mundo se están uniendo. Y eso es lo que realmente esperábamos desde hace tiempo. Espero en Dios que sigamos bien, sigamos luchando. Y yo me voy a ir porque mi hermano me quiere llevar también a la OEA. Vamos a moverlo para la OEA. ¿Me entiendes? De la OEA voy a estar transmitiendo otro ratito para que estemos animados. Animados, ánimo mi gente. Nosotros podemos, claro que sí podemos. Ya estamos en Washington, ya estamos donde realmente al régimen le duele. Y es lo más importante que tenemos que hacer. No debemos bajar la guardia. Estos brujos, estos asesinos no son los que nos van a quitar la paz, ni la alegría, ni la sonrisa a nosotros nicaragüenses. Mientras hagan nicaragüenses decididos que hagan a la patria, Nicaragua va a ser libre. Nicaragua va a ser libre. Nosotros vamos a estar unidos, todos los hermanos nicaragüenses, sin ver color, sin ver tamaño, sin ver raza, sin ver ideología. Nicaragua tiene que ser libre porque es de cada uno de nosotros nicaragüenses. Así que yo les agradezco, verdad, que sigan conectados. Ya saben cómo soy yo. Yo soy sin parar. No me importa lo que tengamos que pasar, las circunstancias que tengamos que pasar. Pero tenemos que estar siempre firmes, firmes y dignos. No tenemos por qué negociar. Y yo le hago un llamado también a la Alianza, a los que andan en la política, que por favor reaccionen. Reaccionen. Eso no es lo que quiere Nicaragua. Nicaragua quiere un cambio. Por favor, bájense de la nube. No tenemos por qué ir a elecciones con criminales. Queremos derrocarlos. Esa es nuestra misión. La misión nuestra se tiene que cumplir. El pueblo es el que tiene la última palabra, hermanos nicaragüenses. El pueblo es el que tiene la última palabra. Todos nosotros somos los que tenemos la última palabra. Nosotros vamos a derrocar a Ortega. Claro que sí. Lo damos por hecho. Pónganle sello. Esta misión se va a cumplir. La misión se va a cumplir. Iremos. Lealtad, valor y sacrificio. Tres palabras que llevo ante mí. Soy comando y me llama el servicio. Ya me voy por mi patria a luchar. De mi patria el trabajo supremo. Un comando en se extraña engendró. Es el hijo del Dios de la guerra. Es el hijo del Dios de la guerra. Con deseo de amar y vivir. Lealtad, valor y sacrificio. Tres palabras que llevo ante mí. Soy comando y me llama el servicio. Ya me voy por mi patria a luchar. Que viva Nicaragua libre. Muy pronto libre. Ánimo mi pueblo. No se demoralicen. Yo sé que no es fácil. Pero tampoco es imposible. En Nicaragua va a ser libre en el nombre de Dios. Así que lo dejo. Me voy a mover con mi hermano. Porque aquí anda conmigo y quiere llevarme a otro lugar. Pues vamos a ir. Vamos a ir y alistando la llegada de nuestros hermanos organizadores. A nuestro hermano Milton Rodríguez. A nuestra hermana Esperancita. A nuestra hermana Ana Margarita Bounce. A Cintia Regina. A Julio Fuente. A nuestro hermano Maxo Lurbina. A nuestra hermana Vanessa Delgado. A nuestro hermano. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál se me va quedando ahí? A nuestro hermano Porfirio. A nuestra... Ahí, ahí, ahí. Hasta allá se me quedaron algunos. Bueno, a todos los organizadores. Porque se me fue la onda, ¿verdad? Se me fue la onda. Se me olvidan. Porque somos 11 organizadores de la Marcha de los Mil. Que vamos a estar mañana en una conferencia. Primero Dios para estarle hablando a la nación. Nicaragua tiene que ser libre. Es la fe, la esperanza que tenemos en Dios Todopoderoso. Pongamos la liberación de Nicaragua en las manos de Dios. Desde el Congreso de los Estados Unidos para el pueblo, para el pueblo de Nicaragua. Les saluda su hermano Donari Azan. Siempre firme. Siempre firme. Y de que se van, se van. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.